Este lunes se reunieron en la Intendencia Regional los dirigentes oficinales ligados a temas de salud en la comuna de Portomont junto con autoridades municipales y de la Intendencia. Habitual es escuchar peticiones de distinto tipo, más médicos, más tecnología o más recursos en general. Lo raro fue saber que las cuentas bancarias de la Dirección de Salud Municipal tienen guardados más de 1.300 millones de pesos. El problema surgió porque el Ministerio de Salud demoró en depositar esta plata destinada a distintos programas del área. Programas que fueron igual ejecutados por el municipio con fondos recibidos por cada usuario inscrito en los consultorios, lo que se conoce como per cápita. Sin embargo, cuando por fin el Ministerio entregó los fondos, problemas administrativos impidieron que los recursos sean devueltos al ítem del per cápita y por lo tanto el dinero quedó administrativamente congelado. Estas platas son del per cápita, son de todos nosotros los usuarios, por lo tanto nosotros queremos que hoy día se tome una decisión y se nos devuelva. Los 1.348 millones de pesos que hay son solamente del año 2011-2012, faltan los del 2013-2014 porque eso nosotros no lo tenemos actualizado la información, pero es bastante dinero que tenemos y que podríamos aprovechar en contratación de médicos, en mejorar la calidad de los muebles y de los servicios que nosotros utilizamos dentro de nuestro Cefam. El municipio de Puerto Monttino es el principal interesado en poder gastar estos dineros aposados ya que a nadie le sobran 1.300 millones de pesos. Pero para ello debe existir voluntad política del gobierno y una salida burocrática que sea avalada por Contraloría. Por supuesto, también hay otras mejoras necesarias en la salud municipal puertomontina, como por ejemplo equipos de salud dental o como piden los vecinos, mejor resolutividad en las postas y rondas para sectores rurales. Todos estos planteamientos fueron escuchados directamente por la Ceremi de Salud, el Intendente Leonardo de la Prida y el Alcalde Jervoy Paredes.